¿Listo? ¿Ya estamos? No, la cena avisa, la cena avisa. Ahí está, avisando que estamos entrando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes son los primeros, bienvenidos. Bueno, nada, estamos pasando por un momento complicado, en donde todos estamos encerrados, seguramente viviendo situaciones muy difíciles, en donde tuvimos que aprender a vivir cosas nuevas y a resolverlas. No nos somos ajenos a toda esa situación, quizás no tan profundo como para mucha gente, pero sí también para todos ha sido un desafío y una prueba muy difícil, educar a nuestros hijos y aprender un montón de cosas de la casa que antes no hacíamos. Y justo viene esta celebración, este momento tan lindo que lo han generado ustedes. Nosotros hicimos el disco, pero ustedes han generado lo que pasó después del disco. Y es esto, son 30 años de un disco que sigue siendo joven, joven, que tiene el mismo, no perdió nada del alma que tenía en su momento. Una cosa que ocurrió porque seguramente ocurrieron un montón de cosas antes y durante que hicieron que eso pasase, ¿no? Situaciones que eran internas de la banda, situaciones que eran externas, situaciones que tenían que ver con nuestra vida, con lo que estábamos pasando. Un poco la idea es recordar desde mi lado, con anécdotas, con lo que yo pueda. Sí, estoy contándoles un poco esto porque así se van conectando. Hola a todos, los quiero mucho. Me pareció lindo esto de poder compartir. Tenía muchos pedidos de notas, muchos pedidos de notas de parte de los amigos periodistas y, bueno, algunos que no son amigos también, pero tenía pedidos de todo tipo. Y la verdad que en medio de todo esto se me hacía muy difícil poder atender a todos, a Charlie también, o sea, atender todas las cuestiones. Y se me ocurrió que con Steffi, en realidad, que está acá al lado mío ayudándome en todo esto, porque no es tan fácil, se me ocurrió que podíamos hacer este encuentro, que era una forma linda de festejar juntos también este momento tan lindo que tiene la banda, que tiene el disco, ese disco que hicimos con tanto amor, que nada, como les decía antes, que formó parte de nuestra vida, que tenía que ver con un montón de momentos de cosas que estaban pasando, que eran consecuencias de otras situaciones anteriores. Nosotros hicimos esta banda y empezamos a pasarnos un montón de cosas, empezamos a crecer muchísimo, a aprender muchísimo en conjunto. Estuvimos toda esa primera etapa de los 80, que fue de mucha euforia y de mucho crecimiento, una cosa que nos teníamos que adaptar todo el tiempo a una situación nueva, a algo que iba creciendo, a algo que iba explotando, y responder también con capacidad, ¿no?, frente a cada uno de esos desafíos. Y habíamos llegado a este momento que históricamente tenía muchas situaciones claves. Les diría que, por lo menos en la parte del mundo, en la parte externa, se estaban terminando los 80. En esa época, los 60, los 70, los 80, los 90, fueron décadas, y el 2000 quizás también, en donde una década marcaba muchísimas cosas. O sea, hoy en día todo está mucho más mezclado, las cosas quizás pasan más rápido, no resaltan tanto, pero en esa época las décadas eran todavía... Y esta era la década de los 90, que venía después de los 80, de toda esa explosión de creatividad y de música, ¿no?, de cosas nuevas, sonidos nuevos, donde se fusionaba la electrónica con el rock. El rock también pesado crecía por su lado. Era una época de mucha creatividad, pero llegaba al 89, y ya teníamos las bandas que habían sido importantes, media separadas, los solistas alargándose solos, con proyectos interesantes todos, pero que no tenían la trascendencia que tenían en sus discos anteriores. Y toda esa sensación a nosotros se nos mezclaba con que también habíamos terminado una etapa muy larga de Doble Vida, un disco que nos hizo... Es imposible pensar a Canciones Mal sin Doble Vida, y sin todo lo que pasó después de Doble Vida. Es un poco lo que les quería manifestar, ¿no?, que uno, por lo menos para uno, lo siente así. Sí, todo lo de Doble Vida fue una cosa que tuvo dos etapas. Una en donde explotó el disco, y fue un disco que lo hicimos con Carlos Salomar, en Nueva York, buscando un sonido que fuese un sonido moderno, acorde a las bandas internacionales del momento, Inexcess, no sé, buscábamos un poco... Y nada, nos basábamos en ese tipo de cosas, y de repente, todo lo que pasó después en Latinoamérica fue muy grosso, un crecimiento impresionante de la banda, la ruptura con Ojañán, con la agencia con la que veníamos trabajando, que no es un dato menor, o sea, empezar a encarar cosas por nuestro lado, cosas solos. Ahí vino Languis, que fue una especie de extensión de Doble Vida, lo cual hizo que estuvieramos casi dos años, dos años y medio, que no era algo habitual, entre nada personal y signos, pasaron seis meses, para que se den una idea, con shows y todos en el medio. Y entonces, dos años era un montón de tiempo, sin sacar un disco. Habíamos hecho LP Languis, que era un poco la forma de mostrar, estábamos tratando de reorganizarnos en cuanto a lo comercial, porque nosotros no teníamos ni idea, de alguna forma, eso también era una situación que al grupo lo unía mucho, de nuevo, o estábamos como de vuelta, empezando, nos agarró, nos cayó una papa caliente, que no teníamos ni idea cómo manejarlo, ni cómo organizarlo, y teníamos que estar muy unidos, no podía haber fisuras para que la cosa fallase o fracasase. Entonces, ya veníamos desde el 89, nosotros como generando una situación de complicidad, estábamos tramando cómo poder seguir, viendo cuáles eran las posibilidades, viendo para qué lado, y la autogestión, era lo único que se nos ocurría. Y en el medio de todo eso vino la ciudad de la furia, que fue el video, después vino Languis, fueron ideas que fueron como para poder extender un poco la cosa, hicimos algunas giras, armamos una banda nueva, porque también, no solo la banda, sino que, por ahí ustedes no lo saben, pero también se nos fueron todos los plomos, se quedaron todos en México trabajando, y todos los chicos que eran nuestros asistentes de toda la vida, los perdimos, se quedaron viviendo allá, así que tuvimos que armar un equipo nuevo, y también Daniel Saiz nos planteó de que era un momento para él, de que ya tenía ganas de tener alas y crecer, entonces tuvimos que cambiar, también un poco forzados esa situación de la banda, y eso nos hizo plantearnos, en serio, hablando así en medio de las pruebas de sonido y todo, ya sobre Languis, con Gustavo, la necesidad de un sonido nuevo, de un sonido nuevo que era lo que tenía que venir. Todo esto que les conté desemboca en esto, en que estábamos realmente buscando que la cosa cambiase, no fue una cosa que pasó porque sí, ni salió de la cabeza de nadie, sino que era una cosa, una necesidad de la banda, de no tener que seguir tocando el mismo estilo, que sentíamos que nos estábamos formateando de una manera que no, que nosotros queríamos ser una banda libre, como haciendo música, nos gustaban muchas vertientes. Todavía en los 80, como les decía, la música internacional que nosotros escuchábamos estaba como agotando, pero estaba el germen de algo nuevo que empezaba, los DJs empezaban a producir discos con Andy Weatherall, entonces empezaban a ver discos de Spiral Carpets, empezaban a ver cosas como bocetos de lo que iba a venir luego en el 91. Ya inclusive el primer disco de los Stone Roses, creo que fue uno de los discos que estaba sonando en nuestros Walkman CDs, en esa época, era uno de esos discos, el primero de Stone Roses, que planteaba de alguna manera un cambio, un sonido nuevo, esa sensación de cambio estaba, y además estaba en nuestra vida privada, o sea, habíamos crecido, ya teníamos 30 y pico, y entonces de repente yo me casé, tuve mi primer hijo, pero todas esas cosas de alguna manera también tiñen de alguna manera, influyen en la forma de trabajar, en la forma de vivir, en la forma de encarar esto, te vas convirtiendo como son las etapas en donde te vas convirtiendo en otra cosa, y la banda se tenía que convertir en otra cosa definitivamente. Con esto de alguna manera terminamos, armamos la banda nueva, con Tuiti, con Andrea y el Gonzo, hicimos Languis, que fue una cosa que salía del sonido nuevo que sentíamos que había, habíamos refrescado un poco, después de mucha gira con Doble Vida, habíamos refrescado el sonido de todos lados, una cosa que funcionaba, éramos una maquinita, y ahí salió Mundo de Quimeras, hicimos un poco eso como para sostener y darle consistencia a esa gira que teníamos que hacer, porque también haberse separado dos gañán tenía sus consecuencias, entonces necesitábamos nosotros en lo interno tener que tener una situación cómoda para poder encarar un disco. Y bueno, ahí la verdad que nada, fantástico, con los chicos nuevos, estábamos felices, nos metimos en el descanso, al principio terminó la gira de Languis y entramos en una situación de descanso que duró, bueno, ha estado, sobre lo que nacimos, nació el 29 de febrero, el 27 de febrero, perdón, y bueno, yo calculo que habré estado 20 días, un mes, en esa situación, disfrutando de mi hijo, de la primera paternidad, de todo ese cambio de vida, y que Gustavo me llama y me dice, venite que tengo ya, me ha suelto el tema. Entonces me fui a la casa de Gustavo, un departamento nuevo que había cambiado, por eso digo, muchos cambios había en la vida, ¿no? O sea, se había separado, tenía un matrimonio también, que no había funcionado, sí, que había funcionado, pero duró lo que duró, y nada, y ya había terminado, y entonces estaba empezando una nueva etapa, pero el concepto vino un poco de las charlas previas, inclusive, música ligera, fue producto de esas improvisaciones que yo les contaba, estaba sonando la banda Bárbaro, con Andrea, con Tuiti, con el Gonzo, y las pruebas de sonido, nos poníamos a tocar y tocábamos, y tocábamos cualquier cosa, tocábamos lo que nos salía, empezaba uno con una cosa y el otro le gustaba, seguía, y sabiendo que estábamos buscando cosas nuevas para lo que se tenía que venir después, ahí fue donde empezaron estas charlas, y tratando de orientar un poco hacia dónde queríamos ir llevando la cosa, y lo que no queríamos hacer, por lo menos eso lo teníamos claro, lo que queríamos hacer, no lo teníamos tan claro, pero lo que no queríamos hacer, lo teníamos clarísimo. Ahí te conecto, Cuchi, para que termine un poco con esta parte de la historia. Nada, Gustavo me llama, como les dije, me muestra una serie de canciones, en algunos casos, y en otros bocetos, que eran prácticamente lo que habíamos hablado, o sea, se puso las pilas, estaba en esa etapa, ya en doble vida, tenía un estudio que le permitía trabajar con mucha versatilidad, y le había agregado la MPC-70, que se la linkeaba por SEMTI, entonces tenía más, tenía secuencias, entonces podía hacer más cosas. Y nada, había armado, algunos temas estaban prácticamente, o sea, música ligera, como les decía, había salido de esas improvisaciones, en una prueba de sonido, en un lugar en México, en Morelia, una tarde, yo me acuerdo perfectamente, porque fue un momento mágico, se empezó a sonar, empezamos a tocar eso, y sonaba, y no podíamos parar, y dijimos, grabá esto, Adrián, lo tocamos de vuelta, por segunda vez, un poquito más ordenado, para que Adrián lo grabara, y con ese boceto, Gustavo empezó, se fue con la idea de que hay que hacer un disco, tenemos que trabajar sobre este concepto. Creo que, nada, después, fue un disco que empezó, estudio, sala, estudio, o sea, se armó en el estudio esos bocetos, me junté con él una cantidad de veces, una verdad, ha sido unas 6, 7 veces, para resolver algunas cuestiones de sonido, que todavía no las tenía claras, pero estaba muy bien, o sea, empezamos a trabajar sobre algo muy, muy armado, muy concreto. Y después nos fuimos a la sala, con la banda, para tocarlo con la banda, para que eso ganara organismo, o sea, una cosa orgánica, que no sea una cosa de estudio, de programada, de secuenciada, y poder darle la vida. Así que estuvimos, en 3 semanas, creo, una cosa ya, una cosa muy rápida, la primera semana fue trabajar en el estudio de Gustavo, la segunda, 10 días, 12 días, habremos trabajado en la sala, y otros 5 o 6 días en la casa de Gustavo, para redondear lo que nos había gustado, ya los temas se terminaron de armar, estaban las partes, entonces volvimos a armarlos todos, y nos íbamos con todos los arreglos, la idea era ir a Miami para no perder el tiempo, ya nos había pasado, que si empezamos a buscar allá, que era lo que le queríamos poner, queríamos ir con las cosas un poco más definidas, ya que teníamos el estudio. Así que, fue una semana más de trabajar con Gustavo en el estudio, inclusive venía a Twitter y te grababa solos de teclado de 1990, me acuerdo que eso lo grabamos ahí, para no tener que hacerlo, o sea, para poder improvisar 4 o 5 solos, editarlos en la MPC 60 y poder tener un solo divino, o sea, y no tener que improvisar en el estudio, porque el estudio de allá, sabíamos que el presupuesto se nos ponía limitado, y queríamos dedicarle más tiempo a las cosas importantes que tenía que tener el disco. Una de esas cosas importantes que tenía el disco era que esto sonara, este era trío, que sonara de un estudio armado, o sea, era pasar eso del papel al hecho, y queríamos que, o sea, el sonido del trío era algo, sabíamos que cuando fuimos al estudio, creo que le dedicamos gran parte del tiempo a encontrar un buen sonido de batería, el porta flex B15 del bajo, y Gustavo se alquiló un box, hace 50 que se lo terminó comprando, que fue su primer box, que después llegó a toda la gira, porque sonaba realmente un equipo de alquiler vintage, que sonaba increíble, el mío también era un aparato de los años 60, que sonaba increíble, y la idea era que tocáramos los tres juntos, la base, para que el disco tuviera esa consistencia, tuviera ese sonido del trío, lo que buscábamos, nuestra inspiración había sido algo que nos había pasado allá, cuando tocamos en Los Ángeles, que charlamos mucho, que nos pegó muy fuerte, haber llegado a Los Ángeles, con nuestra música y todo, y sentíamos como la herencia de todas esas bandas que nos habían forjado, del rock argentino, de los años 70, de Pescado Rabioso, que habían trabajado con muchas limitaciones, y todos en su momento, sentíamos que no sonaban como las bandas de afuera, sonaban mucho más crudas que las bandas de afuera, porque era como se podía grabar acá, y con los conocimientos que había, pero eso definió un sonido que nos gustaba, que formaba parte, y queríamos reproducirlo de alguna manera, queríamos hacer un homenaje, un poco a todo eso que habíamos sentido, buscando nuestro nuevo sonido, porque en realidad lo que estaba buscando, era qué es lo nuevo de Sodal, y eso nos ocurrió que es esto, eso nos ocurrió que podemos hacer por este lado, de todas maneras el disco, es mucho más versátil, hay algunos temas que definen eso muy claramente, pero el disco tiene temas que plantean un poco cosas, que vienen a futuro, tiene un sonido muy moderno a pesar de todo, no sonó a 70, lo grabamos en un estudio de los 70, en Miami, en Criteria, que era un estudio donde habían grabado muchas bandas de los años 70, ACDC grabó discos ahí, bueno, Bigis, todos sus discos, así que tenía ese sonido cálido, ese sonido setentoso, estaba un poco en el estudio también, y lo elegimos un poco con esa idea, y además la idea de poder grabar en un lugar, en donde fuera una experiencia agradable para nosotros, inclusive en ese sentido también, decidimos llevar a toda la banda, porque a pesar de que por ahí algunos grababan uno o dos días, la idea era estar juntos, o sea, sentir que esto era un trabajo de banda, porque ese es el espíritu del disco, el disco tenía que tener eso, y ahí donde Gustavo me propuso la idea de Dani, con el que ella estaba empezando a juntarse mucho, empezaron, de hecho sobre este disco, después de este disco, creo que empezó a surgir un poco la idea, y los primeros demos, en el MPC, que me hacía escuchar Gustavo, de Colores Santos, de lo que el proyecto que después terminó haciendo con Dani, ¿no? Todo era muy vertiginoso, y pasaba de esta manera, pero bueno, hasta acá llego, les quiero, les quiero dar lugar a los chicos, que hay, no sé, hay preguntas por ahí, hay periodistas que me querían preguntar cosas, yo tengo más cosas para contar, pero ya las voy a contar después, pero por ahí las preguntas ya las respondo, estamos esperando, ¿están pasando bien? No sé, yo lo leo muy poco, Colores Santos, gran disco, que alegría verde, yo también chicos, la verdad que es lindo compartir esto con ustedes, porque la verdad que fue un disco, un disco personal, yo lo sentí como muy luminoso, yo sentí como que rescatábamos, habíamos rescatado una unidad, había una consistencia que no la, que la estábamos perdiendo un poco en nada, desdibujándose también con las giras, desdibujándose con mucho, con muchas situaciones de lo emotivo, cambio de forma de trabajo, un poco de caos, un poco de anarquía, a veces viene bien también eso, de hecho, cuando terminamos este disco, que fueron dándose cosas, o sea, desde el nombre hasta todo, se fue como armando un concepto, fue una cosa que uno dice, ah, vengo con la idea clara, vamos a hacer esto, inclusive, hoy en día lo ves todo completo, y es una cosa maravillosa, pero tuvo, tuvo problemas, tuvo problemas, tuvo situaciones de muchos, de muchos, o sea, yo me acuerdo, acá no T3, por ejemplo, me acuerdo una situación cómica, el SEMTI, porque habíamos grabado, como les dije, los teclados con SEMTI, muchos teclados estaban secuenciados, en la MPC, y la idea era que habíamos elegido un sistema, de no sé cuánto era, drop o no drop, 60 cuadros drop o no drop, y habíamos elegido un sistema, que no era compatible, la máquina de Miami, con ese sistema, entonces se nos desenganchaban, todos los teclados, lo cual significaba, que hubiéramos tenido, dos, tres, cuatro días, de grabar todos los teclados, de vuelta, así que, tuvimos casi, unos dos días, consultando, especialistas de la NASA, no sabíamos ya más, a quién, a quién recurrir, para que nos dieran una solución, en esa época no había internet, o seguramente había un chico de 16 años, y te lo explica, perfecto, pero en esa época no había, y viste, y lo resolvimos finalmente, pero fueron casi dos días de angustia, y de situaciones, hubo más, pero bueno, después, si da, lo cuento, ¿cómo andas Cuchi? Un amigo, hola Zeta, ¿me escuchas bien? sí, te escucho perfecto, bueno, muy lindo todo, ¿cómo? ¿se me escucha bien? sí, perfecto, perfecto, muy bien, te decía, muy lindo todo lo que estás contando, me parece una introducción valiosa, para meternos en clima, tanto para los que lo vivimos, como para también muchos jóvenes, porque hay una gran cantidad de chicos, que se siguen enganchando, con este disco, con The Música Ligera, y con muchas de esas canciones, ahí hablabas de cuando Gustavo te llamó, y te dijo, ya tengo los demos, venía a escucharlo, lo tenía en un cassette, venía a escucharlo a casa, ¿qué fue lo que sentiste? Porque venían de un disco doble vida, ¿no? que los grabaron con Carlos Salomar, con una muy buena producción, ¿no? Ahí vos decías, sonaban como una maquinita, Sí, pero ya había pasado, éramos otras personas, había pasado mucho tiempo, claro, habíamos cambiado, yo ya me veía que estaba quedando pelado, o sea, éramos otra gente, no solo, digo, desde ahí hasta en lo interno, ¿no? Le contaba recién, casarse, tener hijos, o sea, cosas que empiezan a pasar en la vida, que de alguna manera, te van como, te van como transformando, ¿no? Yo en esa tarde, lo que me acuerdo es, una tarde de sol hermoso, donde el departamento se figuró al corta, el segundo piso, creo que era, un departamento divino, muy moderno, un arquitecto que lo había hecho de diseño, con puertas de blindex, o sea, una cosa increíble, y tenía el estudio en el fondo, que era la misma máquina con la que me había mostrado los demos de doble vida, cuando había trabajado, cuando habíamos hecho acá el disco, ¿no? Y fue la época de Gustavo, en donde Gustavo, de alguna manera, se largó a hacer cosas, él solo, ¿viste? O sea, se largaba a hacer los temas, el doble vida y todo, de alguna manera nosotros a veces le decíamos, eh, aguantanos un poco, ¿por qué no aguantás que nos juntemos? Y qué sé yo, después, un poco en Dínamo y en Soño Estéreo, recuperamos esa forma de trabajo más orgánico, pero acá había una necesidad de él, de hacerlo así también, tenía que ver con, son momentos de la vida, ¿no? Y en este disco, de alguna manera, nada, habíamos hablado de una idea, y lo que me, la idea era, a ver, ¿te parece que por este lado va, viste? Era un poco así, ¿no? Y escucho, ¿viste? No sé, sueles dejarme solo, que me parece un tema así, de Box Day, no sé, ¿viste? Una cosa que digo, guau, digo, escuché, me acuerdo, Hombre al Agua, ¿viste? Esa cosa simple, directa, pum, no me acuerdo, a ver, ya música ligera la conocíamos, había que hacerla bien, nada más, no teníamos que arruinarla, y, no sé, fueron seis, siete temas, después fueron creciendo, algunos tenían ya las partes armadas, otros no tenían parte B o parte C, ¿viste? Eran como nada más, le diera, a ver, a partir de acá, sí, boludo, estamos bárbaros, vamos, empecemos a trabajar, entonces, nada, empecé a juntarme con él, ahí en la casa, a definir un poco, algunas partes de estas cosas, sonidos, yo me llevé los bajos, grabamos algunos bajos ya de tocados, en vez de estar programados, para que empezaran a ver, como, para qué lado podíamos ir, o cómo iban ganando organismo, él también grababa algunos bajos, es verdad, porque, viste, le tiraba las ideas, viste, de cosas, pero él tenía un bajo fretless, el único bajo que tenía, y viste, yo soñé un particular, entonces la idea era tratar de ver, cómo, cómo esto con la banda, cómo podía, cómo podía funcionar, y, cuando estábamos, estuvimos más o menos conformes, dijimos, che, a partir de acá, por qué no lo juntamos todos, y esto lo hacemos crecer entre todos, a ver, inclusive, muchas partes, creo que se terminaron de definir, en esos ensalos, viste, como la parte, la segunda parte de un tema, que no la teníamos, había algo que cuando tocábamos, naturalmente podía pasar, que viste, que una cosa te llevaba a la otra, entonces, ahí, después volvimos al estudio, a grabarlo de vuelta, a ordenarlo todo, y, para tener todos los arreglos grabados, para ir al estudio de Miami, a Criteria, con todo listo, todo solucionado, no tener que allá, empezar a improvisar, y hacer cosas, y poder dedicarle un poco de tiempo, a la experimentación, viste, que siempre, siempre, hace crecer los temas, este, había una parte que nos gustaba mucho, que era, no sé, los sonidos de la batería, cuando lo armabas, tenías, te llevaba tu tiempo, viste, o sea, era sentarte a definir, cuál iba a ser el sonido de bombo de tu disco, los sonidos de bombo de tu disco, de tambor, bueno, todo ese tipo de trabajo, este, inclusive, me acuerdo de alguna grabación, en donde, llegamos a poner un bombo, adelante del otro, viste, así, todo encintado, para ver si con doble bombo profundo, conseguíamos mejor sonido, o sea, íbamos haciendo ese tipo de cosas, y después, la idea de tocar juntos, la idea de tocar juntos, a pesar de que, pues, Gustavo, muchas guitarras las volvió a grabar, por una cuestión de, porque cuando estabas con la batería, no podés tener el volumen que tenés que tener, porque se te mete en la batería, entonces, después tenés menos versatilidad, para ecualizar y todo, entonces, la idea fue grabar todo junto, para tener esa cosa, y en los temas en donde funcionó la guitarra, la dejamos, como guitarra de base, y en algunos, como en el caso de música ligera, volvimos a grabar la guitarra, pero, nada, fue, te digo, un proceso, un proceso muy lindo, porque, no sé por qué, pero sentíamos, yo sentía como que eran los comienzos, viste, yo creo que tenía que ver con, con un poco la época del mundo, viste, los cambios del mundo, y después que, esto de, de tener que, que unirnos, viste, para poder llevar adelante, la nueva agencia, triple, no haber tenido manager durante casi un año y medio, esto, hay muchas cosas que, cuando fuimos a esa gira de Languis a México, la volvimos a hacer con Ojanian, con el que nos habíamos recién peleado, imagínate la desesperación, o sea, para volver a trabajar con el tipo con el que te habías peleado, porque no te quedaba otra, porque tenías que hacer una caja para poder seguir adelante, para poder sostener tu nueva empresa, todas esas cosas que, bueno, nada, eso tiene que ver con la empresa, ¿no? También, pero tratando de que no perjudicara a la música. Y ahí el estudio, ¿cómo le encontraron criterias? Contabas que era de, un estudio muy importante, de los 70, iban a grabar los Beatles, en ese lugar, aparentemente se corrió la bola. Nos contó Rol, porque se dieron, en la gira se dieron unas parejas, como siempre pasa en los equipos, ponemos un grupo, nos fuimos todos, nos fuimos con, en ese momento, Peter Baliani, que era un posible candidato a manager, que era un chico que trabajaba en la escuela de Levón, que tenía mucha experiencia, la verdad que era un tipo divino, lo extrañamos mucho, estaba Adrián Taberna, que vino también, porque siempre está ahí, siempre nos gusta la opinión de él, y aparte había que manejar cosas, y qué sé yo, cuidar nuestros equipos, y no te quedan a disposición de los asistentes del lugar, pero por ejemplo, Adrián y Roger, que era un personaje divino, Roger era un americano, que había sido infante de marina, y era deportista, entonces había tenido una beca, desde la universidad, entró al ejército, nunca fue militar, siempre fue deportista, era pentatolonista, entonces era un personaje divino, había terminado trabajando ahí, se había casado con una nicaragüense, y te decía Adidas, cuando lo vimos, porque él había aprendido por fonética, que a Dios era algo parecido a Adidas, entonces decía Adidas, digo, habría tiempo, ¿qué me decís cuando me voy? Adidas, era muy cómico verlo a Adrián, hablándole, dale, loco, dale, levantá eso, dale, de una vez por todas, y el tipo no le entendía nada, era una cosa, y el otro le hablaba en inglés, era una cosa muy divertida, bueno, después Gustavo con Dani, eran otra dupla, ellos tenían como una cosa así, iban al cine a veces, qué sé yo, después estaba yo con Mariano, con Mariano López, dormíamos justo en la habitación, teníamos llamada, de los otros discos, con Mariano tengo una relación divina, de mucho amor, y siempre fue una entrega que tuvo, para con la banda impresionante, a fondo, vivió esto siempre como una experiencia de la vida, más que algo cuando hacía un disco con otro, se rapaba, empezaba un disco con otro, y se rapaba, por una cuestión de cámara, imagínate vos, hasta dónde era, eran experiencias de vida, el tipo con el que me divertí mucho, después, qué más estaba, bueno, estaba el grupo que se iba a Tweety, Dani, Charlie, iba a salir, un grupo que se iba, la prima de Tweety, bailaba en un bar de caños, ahí en Miami, entonces iban a ver, iban a ver el show, una vez por semana, por lo menos, se iban para el bar de caños, yo estaba recién casado con un hijo, y no es porque me hago el coso, pero estaba con esa cosa, de decir, chico, yo voy a hacer un bar de caños, para que, no me pongan esto delante. Y, bueno, la última, porque sé que hay más colegas, ¿cómo lo ves hoy, a 30 años, justamente este disco, Canción Animal, digo, cuando lo pones en vinilo, o en streaming, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa por el cuerpo? No, bueno, la sensación de, o sea, es un disco sintético, yo creo que de alguna manera, fue lo que buscamos, por eso un poco también, me parece que en ese sentido, a veces, valorar el aporte también de Dani, a este disco, Dani lo trajo, Gustavo estaba empezando, o sea, Dani fue una inspiración, siempre desde los comienzos, pero además de lo musical, él tiene una forma, de encarar el arte, total, ¿viste? Que es, que es algo muy inspirador, este, pero sí, la idea de que tenerlo a Dani, a pesar de que no tenía ninguna tarea, creo que tocó un par de teclados, en un momento, así cuando hicimos overdubs, en algún tema, le puso cosas muy locas, a Hombra al Agua, por ejemplo, que terminaron de definir, ¿viste? Mucho del sonido de fondo, que ya empezaba a tener algo que ver con el noise, ¿viste? O sea, cosas que no tenían nada que ver con la música, pero que estaban ahí como una textura, ¿viste? Y si bien, te vuelvo a decir, ninguno tenía una actividad, salvo, teníamos que lograr el sonido de banda, y después grabar los overdubs, y hacer todo, que todo esto estuviera bien, ¿viste? Pero, no iban con una misión determinada, era la idea de estar en conjunto, de estar en el grupo, la buena onda, la energía, de que se puede mamar de todos, ¿viste? El estar bien, y, y bueno, y Dani, yo creo que también Dani, tuvo mucho que ver en música ligera, en el sentido de que, me parece que música ligera, o sea, Gustavo, amigaba mucho la forma de escribir de Dani, esa forma sintética, y de decir cosas, este, con palabras, con cosas normales, ¿viste? trátame suavemente, creo que, él estaba buscando un poco eso, y, y, y fue una gran inspiración en este disco, en muchos aspectos, ¿viste? Pero, nada, es un trabajo, como cuando se aunan los planetas, ¿no? Para que pase una cosa como esta, es una, es una cosa que, que ocurre, porque, porque las situaciones, porque, se nos había dado esta, esta posibilidad, y supimos aprovecharla también, para este lado, digamos, ¿no? Obviamente, la inteligencia de Gus siempre, sobresaliente. Bueno, muchas gracias, Pedro, nadie hizo los arreglos, en algunos temas, ¿no? Sí, porque también estaba la posibilidad de llevarlo, que estuvimos, casi lo llevamos a Pedro, también. Sí, sí, porque Gustavo estaba empezando a hacerlo de tango, y es un gran músico, Pedro, y la idea de que pudiera hacer un aporte al disco, nos fascinaba, él, él había hecho una versión de Because, de los Beatles, que era increíble, en esa época, con las voces, ¿viste? Esas voces, hechas, con una mezcla igual, ¿viste? una reproducción, y dijimos, teníamos ideas de hacer cosas, y que los arreglos de voces los trabajara Pedro, como fueron tres semanas, cuatro semanas de trabajo, no llegamos, ¿viste? Cuando, en la última etapa preferimos terminar de grabar bien todo el disco, y ir con los arreglos definidos, que seguir buscando más, y los arreglos de voces los hacemos nosotros, pero quedó uno, que era una propuesta que había hecho para, que nos había mandado, no sé si en un dato, en un cassette, porque no me acuerdo a la época, ahí me falla, ¿viste? Yo no sé, creo que el dato todavía no había, así que no ha sido en un cassette, este, con un arreglo que tenía un Baby Please, ¿viste? En una parte de, de 1990, que nos encantaba, que no lo íbamos a poder hacer nunca, y como esa voz se fue a mostrar, dos días, y no nos van a salir ni a palo, entonces, este, que nos usemos las del cassette, digamos, de alguna forma, y no sé si es un cambio de sonido, pero el Baby Please viene del demo, que nos había mandado, de Pedro. Bueno, bueno Zeta, muchas gracias, ¿eh? Y seguimos enganchados ahí, escuchándote. Chao. Chao, hasta luego. Chao Zeta. Bueno, acá les seguía contando, lo que dije de las duplas, no quiere decir que las duplas fueran, que no había lo otro, o sea, éramos una banda, estábamos todos juntos, nos matábamos de la risa, pero de repente, si viste siempre dentro del grupo, viste que siempre como pequeñas alianzas, digamos, viste, si bien, o sea, lo que es el grupo, Charlie, Gustavo y yo, siempre fuimos como una especie de unidad, pero esta cosa, viste, de divertirnos, y de que se van armando por afinidades, este tipo de cosas, muchas veces ocurren. Este, ¿qué otra cosa? Ah, la otra cosa que tuvimos, otra improvisación que tuvimos que hacer en, en Canción Animal, fue, la de, la conferencia, de Daniel Kohn, Daniel Kohn, todavía no era nuestro manager, estábamos tratando de convencerlo, y Daniel Kohn, viste, tipo muy seductor, venía como, o sea, le teníamos mucha fe, tenía ganas de sorprendernos con algo, se enteró de que había una, eh, una convención, de Sony Music, este, del mundo, en, como en Palm Beach, entonces, se va hasta la convención, llega, este, cabe decir que, aclarar que Daniel Kohn, en esos años, y hoy también, viste, pero en esos años, era un galán, nosotros, yo jodía mucho cuando venía, porque le hacíamos creer a las colombianas de Medellín, le hacíamos creer que era Jorge Martínez, viste, le mide la mitad, pero le decíamos que era Jorge, y se lo creían, porque era muy parecido a Jorge Martínez, entonces, Daniel Kohn, este, va hasta la puerta de, de este, de este hotel de Palm Beach, para tratar de hablar con, con la gente de Sony, de Argentina, que estaban ahí adentro, a ver si pueden, introducirlo a la convención, y presentar a Soda Stereo, a todos los presidentes de la compañía, a ver si alguien, puede hacer algo por Soda Stereo, viste, por lo que, lo que está significando, porque costaba, encontrar la forma de, de coordinar, trabajos entre México, Argentina, en todas estas convenciones, Daniel vio como una posibilidad, una idea de él, ¿no? Se mandó solo, entonces, nosotros estábamos empezando a mezclar, y nos dice, viene al estudio, a las 6 de la tarde, cae, chico, que estuve en la convención, me fue bárbaro, llegué, me dice, me encontré con la mujer de Bob Summers, que era la, la mujer de, del director general de Sony, de todo el mundo, dice, le caí simpático, empezamos a hablar, y qué sé yo, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Vine acá a esto, le contó, ah no, tenés que venir a comer con nosotros, y, Dani estaba sentado, al lado de Bob Summers, al lado de la mujer de Bob Summers, y lo miraban Caldeiro, y Hugo Peón, me lo miraban y dice, ¿qué está haciendo Dani con acá, casi en este lugar, con todos los presidentes de compañía, cómo llegó, viste, nada, lo presentan, y él, le piden que explique un poco, y a partir de esa cuestión, nos dice, chicos, mañana tenemos que ir a Palm Beach, no, estamos mezclando, tenemos un poco tiempo, tenemos un plan, viste, no, mañana tenemos que ir a Palm Beach, y hoy tienen que mezclar, en las 3 horas que le quedan, dos temas, para llevarse y escuchar, hacerse la escucha, porque con esto, conseguimos una promoción, una gira, de promoción, lo que nunca tuvimos, chicos, ¿entendés? Siempre fuimos a trabajar, siempre fuimos a vender shows, bueno, dale, no te queda otra, entonces, faltaba meter una voz, creo, le metimos una voz provisoria, no sé esa mezcla en que habrá quedado, porque debe existir, metimos una voz provisoria, un millón de años luz, elegimos un millón de años luz, y música le queda, en ese orden, al otro día, nos fuimos a Palm Beach en auto, con Dani Ghosn, los cuatro en el auto de Dani Ghosn, le había creado una cupecita chiquitita, un poco, eran 100 kilómetros, llegamos a Palm Beach, a esa conferencia, frente a todas las cosas, nos sentamos así, aplausos, pum, pusimos los temas, los escucharon, los aplaudieron, y conseguimos una gira, que nos incluyó, en ese momento, Miami, Nueva York, Puerto Rico, México, y digamos, conseguimos que la compañía, invirtiera un poco, en la banda, cosa que en ese momento, digamos, no había ocurrido mucho, ¿cómo andás Roque? Muy bien Zeta, muy bien, un gusto, poder charlar con vos, y sobre todo, de este disco, ¿no? que es como, la otra vez, estábamos, trabajando, en un especial, sobre eso, para Silencio, y, y hablaba con Daniel Melero, y me decía, y a vos te parece, que todavía, y le digo, loco, es el, es el disco, más grande, de la historia del rock, latinoamericano, creo, no sé, vos tenés alguna duda, no es una de las preguntas, pero, yo, yo lo digo, a mí, cuando me dicen, yo siento, toda la carrera de Soda, para mí, es una cosa, de mucho amor, y mucha emoción, cada, cada disco, desde el primero, que lo vivimos, con toda esa inocencia, de haber sido el primero, con el, el segundo, con todo lo que logramos, sonoramente, viste, en el disco, y como crecimiento, como en sonido, de banda del tercero, que fue también, conceptualmente, y las letras, empezaron a estallar, viste, y, doble vida, o sea, con toda la experiencia, a lo mal, Nueva York, haber estado dos meses, viviendo a Nueva York, no lo volvió a pasar en la vida, o sea, son cosas que no se olvidan, de lo que te quiero decir, para mí, un disco, es mucho, no sé lo que significa, para la gente, a veces, es lo que significa, para uno, es una historia, completamente distinta, viste, y este disco, era mi disco, yo, imagínate que, no iba al bar de caño, con los chicos, pero, porque al otro día, me iba a comprar un cochecito, para mi bebé, viste, tenía, trataba de levantarme, más temprano, para poder irme, viste, imagínate que también ocurrió, durante el Mundial del 90, o sea, el Mundial del 90, era como, lo que estaba pasando, yo vi el primer partido, dándole de comer a la papilla, a Simón, y ya el segundo partido, de la selección, estaba en Miami, y durante el transcurso del disco, fue pasando, esto es lo que pasó en el Mundial 90, imagínate, lo vivimos, imagínate que todos los ingenieros, todos los asistentes, hay cuatro estudios, creo, en Criteria, cuatro o cinco estudios, en Criteria, y tienen asistentes para todos los estudios, viste, que se juntan en un bar de asistentes, que ven siempre béisbol, porque béisbol, ahí me enteré que hay béisbol todos los días, lunes, martes, miércoles, ven béisbol todos los días, viste, y se armó esto, y cada jugador de la selección, y eran fanáticos de Argentina, todos, y veníamos, estábamos nosotros ahí grabando, y veíamos los partidos con ellos, viste, y nos amargábamos, y nos angustiábamos juntos, y disfrutábamos, y nos abrazábamos, viste, era parte, después nos íbamos a grabar, con esa sensación. Bueno, también por ahí metió un poco de euforia a eso, también, para la grabación. Los partidos eran a la una de la tarde, dos y media, el día que había partido, empezábamos a las tres, empezábamos a la tarde, por el partido, viste. Claro. Zeta, te quería preguntar por el rol de coproductor del disco, ¿tuvo algo distinto a tu laburo en otros discos? ¿o qué fue lo que llevó a que figuraras así? Todos los laburos, todos los discos son distintos, o sea, todos los discos fueron distintos, de alguna manera, viste. En Doble Vida, prácticamente tuvimos que terminar mezclando el disco, viste, con Gustavo, ahí empezamos a armar un poco la dupla, digamos, pero porque las primeras mezclas que nos sugería Carlos, no nos terminaban, tenían un sonido muy americano, viste, nos daban a, sonaba a Bruce Springsteen, o sea, nos remitía a eso, viste, no era lo que queríamos, no era para nada lo que queríamos hacer nosotros, ¿no? A pesar de que era un sonido muy de moda y todo, viste, rockero, grandioso, pero queríamos, nosotros queríamos una cosa un poco más, siempre como una cosa, con un sello un poco más particular, digamos, no digo ni británico, más argentino, quizás, el que no fuera, el disco estaba planteando, pensá que el ánguis, en el demo que habíamos llevado, en ocho canales, era un tango, prácticamente, que después nos sacamos la gana y lo hicimos, viste, pero le habíamos llevado un tango, y él hizo un tema cruner de Fran Sinatra, o sea, no sé qué, que estaba bueno, ¿entendés lo que te digo? Pero no era un tango. ¿Viste? Pero lo escuchábamos y decíamos, no, 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 es el vaso de Wix que le faltaba, viste. Pero estaba bien la opción también, estaba buenísima, ¿entendés lo que, a nosotros nos encantaba, viste, pero, se alejaba mucho, sentíamos que perdíamos un poco el control del sonido de la banda, viste, en un momento. Claro. Le sugerimos a Carlos que nos dejaran mezclar el disco, y que él lo supervisara, que él le diera el control de calidad, ¿viste? Y poco lo hicimos así, ese trabajo. Y este era el disco que venía después, y con Gustavo teníamos una cosa, ya era, Gustavo, no sé cómo explicar, una especie de relación, era parte de nuestro cuerpo, qué sé yo, viste, me parece que nos hicimos seguros juntos, viste, desde que usábamos Topper, y no teníamos el 5 de onda, hasta que, viste, que construimos todo lo que construimos, y todavía como esa cosa de unidad, de familiaridad, de haber compartido los exámenes en la facultad, de haber dormido él en mi casa, yo en la casa de él, o sea, era una cosa muy, éramos como amigos muy íntimos, digamos, viste, muy cercanos, y nos entendíamos muy bien, y nos potenciábamos, ¿entendés? De hecho, yo te digo, como lo contaba antes, o sea, cuando hablamos un poco del concepto, che, no va más el funky, yo no soporto más, sí, yo tampoco, no quiero saber, no quiero que el próximo disco tenga un caño, ¿entendés? Ni ahí, viste, porque ya está, lo hicimos, está buenísimo, pero no quiero que la banda, no es Tower of Power, viste, no quiero que la banda sea esto, viste, me gustaría buscar por otro lado, él tenía ganas de hacer cosas por otro lado, imagínate que él empezaba ya su relación con Dani, que terminó durante, yo te diría que durante, en estos momentos, yo no sé si ya no me mostraba algo, porque él tenía la MPC, y ahí se hizo Colores Santos, viste, en esa máquina, y él no mostraba demos, mostraba cosas de Colores Santos, pero no sé si fue ahí o durante las tiras, pero estaba eso, estaba creciendo, y como yo digo, en el mundo también estaba, vos imagínate que nosotros durante la grabación, descubrimos Stone Roses, no influyó en el disco, porque ya estábamos mezclando, cuando fuimos y compramos el disco, y dijimos, qué bueno que está esto, pero estaba pasando en el mundo, que el rock iba a cambiar, que las fórmulas estaban agotadas, que el cantante de uno se había ido, que el cantante del otro estaba haciendo cosas, que el guitarrista Johnny Martin y otra banda, y que ya no era lo mismo que los Edmonds, y que los que seguían también costaba, entenderlos, porque se estaba agotando la época, el dark, el sonido ese, salvo los que empezaban, Love and Rockets, Jesus and Mary Jane, empezaban a tener... Pero era como lo que venía ya, ¿no? Y empezaban a ver lo que venía, empezábamos a ver qué era un poco lo que venía, pensé que en el 91 y fin del 90, aparecieron Blue Lines, Crima Délica, no sé, te puedo tirar... Nevermind. Aparecieron todos, fue como que cambió el Happy Mondays, todo eso único, aparecieron todos juntos, entre el 90 y principio del 91, la cosa se venía, era como una sensación, nosotros no sabíamos para qué lado agarrar, pero sentíamos que se venía, también, escuchábamos mucho de lo que pasaba afuera, y estaba agotado, no tenía ganas de seguir haciendo doble vida de vuelta, o sea, ya se me... no nos entusiasmaba, y en eso estábamos totalmente de acuerdo. Ahora, Gustavo, en un mes, le armó los demos, o sea, con el concepto, con música ligera, como tema base, que lo habíamos hecho en una prueba de sonido, y sintiendo cómo venía, él era muy sensible a eso, cómo venía sonando la banda en las pruebas de sonido, y todo esto que es, se armó la base de 5 o 6 temas, que eran el esqueleto del disco, que tenía que ser un poco, no sabíamos todavía, pero ahí vienen las reuniones, y si lo llevamos para el lado de los 70, atrás de conseguir ese sonido crudo, seco, que en los 70 no nos gustaba, pero ahora lo escuchamos y no puede sonar de otra manera. Claro. Totalmente. Es así, es así, está bueno. Zeta, y te quiero preguntar por una canción del disco en particular, hubo varios que ya estaban preguntando por eso, 1990, la única canción que no fue corta, que no sonó en ningún lado, que la tocaron re poco, ¿era la perla negra del disco? No, era el tema así, no faltaban temas. Siempre, ¿viste? Para terminar un disco, digamos, uno no quiere hacer un EP, quiere hacer una cosa conceptual, ¿viste? Claro. Y 1990, sin desmerecerlo, pero era como, siempre los discos tuvimos algún tema, digamos, no fue, solo era una banda que le costaba llegar a los 8 temas, si me hubiera, tenía un productor que me pedía 40 temas, no sé, no podíamos responder, teníamos los temas más largos para cada disco. Nos pasó en nada personal, que terminamos metiendo, terminamos haciendo el cuerpo del delito, a último momento, ¿viste? O sea, para... pero... Porque eran 7 temas, digo, por lo menos son 8, 4 por un lado, ¿viste? Claro. De alguna manera, el concepto de que fuera un disco tenía... Y el tema estaba bueno, cuando Gustavo lo planteó, estaba bueno porque... No era la primera vez que lo hacía, Gustavo hacía temas que eran, son temáticos, o sea, del momento, en la época de... Era algo que venía de la época de cero, me gustó por eso a mí, tenía ese espíritu de que... Hacíamos un tema para fin de año, ¿entendés? Que se llama 1984, creo, chao, 1984, chao, 1984, chao, y explotaba, ¿viste? Un tema punk, ¿viste? Y de alguna manera, cuando hizo 1990, me pareció que era una forma... Porque el disco era en los 90, el 90 cambio de... Lo que dije antes, el cambio de década todavía, ¿viste? 60, 70, 80 y 90, se sentía mucho. Ahora es como que se perdió. Bueno, nada más, ahora pasa en el medio, en el 2008, una crisis, una pandemia, y las cosas te cambian el sentido del mundo, digamos, ¿viste? Y este igual pasó en el 2020, digamos, dentro de todo, por ahí vuelve a las décadas. Claro, número redondo. Claro. Pero, ¿viste? En aquella época, las décadas, ¿viste? Venía de los 50, los 60 que marcaban, ¿viste? Iba a haber un cambio, ¿viste? Sabíamos que iba a venir y, bueno, después vino, te decían, Nirvana, una cosa que vinieron al toque. Totalmente. Al toque, junto con esa canción animal, sale y sale con ese batallón de discos, Andrés, Climadélica. ¿Cómo se llama? El de Holy Happy Mondays, Pills, Bills and Belly Age. Sí. Nevermind también, ya estaban los Pixies, Sonic U, tanto. Estaba, ¿entendés? Habían sacado Glitch ahí al toque, pero no los escuchábamos, los escuchábamos cuando sacaron ese disco. Claro, totalmente. Y lo último, porque sé que también vienen más preguntas, la gira animal, fue algo muy diferente a todo lo que se conocía en la Argentina. Quiero que lo recuerdes un poco, que nos tires así como los flashes que te vengan a la memoria de lo que significó. Y mirá, un grupo que estaba empoderado porque venía creciendo en el mercado latinoamericano, que se propone un desafío, que es cambiar, y saco un disco que es espectacular, ¿viste? Nos sale bien, inclusive, ¿viste? Con muchos detalles. Yo te diría, o sea, cuando, Alfredo también se estaba, mirá cuántos cambios, ¿no? Alfredo también se estaba yendo de la banda. O sea, Alfredo, que era nuestro compañero de la facultad, que venía desde los comienzos, que era un brazo, ¿viste? Nuestro, decide, que no, que ya cumplió con esto, ¿viste? De lo que podía hacer con nosotros, y que quería alargarse solo también, ¿viste? Porque era un poco lo que producía Solastereo, también era como, y bueno, ¿viste? Puedo pedir mi prueba de productora de video, y no tengo que salir, estoy de gira con ustedes todo el año, ¿viste? O sea, y no puedo hacer nada. Es esto nada más, ¿viste? Y yo no quería ser iluminador de una banda de rock. Entonces, ¿viste? Empezaban a pasar esas cosas, por ahí puedo seguir con el arte, y qué sé yo. Bueno, dale, cuando hicimos este disco, confiamos en Alfredo, le mandamos a que nos propusiera el arte para este disco, a partir de los demos que le dimos. Y estamos en Miami, nos llega el arte en una cosa, yo me lo acuerdo patente, ¿viste? Estaban los leones, porque Gustavo tenía la idea de antes, pero estaban en un mar de fuego, ¿viste? Fue, era un disco de metálica, no sé cómo explicarte, con el lobo. Y no tenía Alfredo Lois, y Dani Conn, perdón, que no dije los Adani, y Dani Conn, Alfredo y Alfredo Lois. Sí, sí. No, no tenía, lo miraba, si era una cosa vieja, trazaba, ¿viste? Para el disco, ¿no? El disco iba, lo que escuchábamos, que estábamos haciendo en Miami, estábamos re entusiasmados, y era directo una trompada a la cara, crudo, ¿viste? Y esto, el mar de fuego, con los leones, ¿viste? Este parecía un disco de reggae, no sé, Babilonia, me remitía, no sé, a una cosa que no tenía nada que ver, y te vuelvo a decir, quizás uno no decide nada, y sale eso, y el disco nos pasa lo mismo, porque son todas, la imagen es todo potente, ¿viste? O sea, la consistencia, entonces salimos, con Gustavo le digo, tenemos que hacer algo, ¿y qué hacemos? Y como en los comienzos, Gustavo, tenemos que propor una etapa a nosotros, también estudiamos, ¿viste? No somos tan fíjiles, sentemos, no confiemos, ¿viste? Bueno, dale, vamos a comprar material, vamos a una casa de arte, están todas cerradas, ¿viste? Había que esto definirlo en dos días, ¿era esto o salía esta etapa? Y digo, yo no quiero que salga esta etapa. Entonces, agarramos, nos fuimos a un Walgreens, ¿viste? En Miami, fuimos a un Walgreens, y en la parte de biblioteca de Walgreens, de librería, ¿viste? Lo primero que veo, yo ya estaba, ¿viste? Porque cuando pasa esta cosa, abro paréntesis, y me pongo, ¿viste? Y voy a buscar, ¿viste? O qué puede funcionar, qué me llama la atención, qué puede estar acá, ¿viste? ¿Entendés? Cuando puse supersónico, por ejemplo, al estudio, lo saqué de un cartel de la Lugone, que decía, Great Mark, o Great Mark, creo que se llamaba una cosa así, una hamburguesa, Good Mark, debe ser, Good Mark, veo la hamburguesa Good Mark, digo, qué hijo de puta, poner una hamburguesa Good Mark, buena marca, si fuera a algún estudio de grabación, ¿cómo se llamaría? Digo, supersónico. Dije, guau, me dijeron que cayó. Pero venía, ¿entendés cómo son los procesos, a veces, viste, que no sé alguna cosa, te dispara la otra, te dispara la otra, hasta que llegás a algo. Entonces digo, salgamos a buscar inspiración, pero en el Wolverine, se era una cagada, no encontrábamos nada, y de repente, veo, los Ticapad, ¿viste? Que venían de colores fluos, y entendí que, eso era el color que, o sea, identificado con el disco, sobre todo el naranja, estaba el verde, también el amarillo, pero el naranja, tenía esa cosa, tenía esa cosa, ¿viste? Un color naranja, ¿entendés? No, un mar, una cosa simple, sintética, una, y arriba de eso, podían ir las imágenes, que estaban planteadas, que iban a ir en el mar, ¿viste? O sea, los leones, qué sé yo, y digo, ¿y con qué, y con qué, y con qué letra, viste, pusimos sobre el naranja, las tres cosas, no decía nada, ¿viste? Y ahí vi una 4AD, compré una 4AD, y la empecé a ojear, porque no estaba ni en la tapa, ¿te acordás? Una revista de diseño, de los años 80, 90, empecé a ojear, y en una nota, de la 4AD, tenían este texto, así, ¿viste? Todo, tipo Robert Soul, cha, como una epifanía, ¿viste? Cortamos, cortamos, y se lo puse así, con lo que decía la revista, ¿viste? Está bueno, esto está bueno, mi papá, fotos, porque así está todo despegado, no se ve nada, fotos de arriba, ¿viste? Le sacamos varias fotos desde arriba, ¿viste? Con el tabliñón guiñá, decía, no sé qué garajo, ¿viste? sí, sí, sí. Y eso se lo mandamos a Alfredo, para que resolviera la tapa, digamos, para que ahí dijera, canción animal, y haga la contratapa, en base a eso, ¿viste? Con ese mismo concepto. Así que, nada, esa foto se la llevó Gustavo, porque no sé qué pasaron, ¿viste? Porque después sale por otro lado, que viste, que no sé quién hizo la tapa, porque tiene la foto de Gustavo. Pues yo también, pero le hicimos la idea de hacerlo en foto, era la forma de imprimirlo, de alguna manera, porque como lo teníamos sin pegar, todo apoyado, lo íbamos moviendo, ¿viste? Dijimos, esto va así, chac, foto, esto va así, chac, foto, ¿viste? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Zeta, buenísimo, y sigo escuchando acá, todas las historias. Gracias, Roque, gracias. Decís cómo el libro de Instagram dura una hora, voy a cortar y volver a conectar, así seguimos recordando, juntos canción animal, se viene el bebé con Tempomi. Dios mío. Un grande, un grande. Sí, pero qué lindo, gracias, gracias a la gente también, la verdad que, esta es una instancia que uno ni se imagina, la verdad que siento mucho que realmente en esos momentos sentís que, igual de alguna manera siento que lo puedo estar sintiendo también, porque Gustavo, me hubiera gustado que viese todo esto también, que pudiese sentir todo esto que está pasando con él, también, ¿no? Yo sé que en Vida a veces le costó muchísimo, muchas cosas, muchas de las cosas fueron producto de que era un cabezadura, realmente, y llevaba las cosas adelante a pesar de todo. Sí, bueno, pero también quizá, quizá por eso también hicieron la banda que hicieron. Sí, la banda, yo te digo la verdad, tengo el mayor respeto por mis dos compañeros, porque hemos hecho una unidad, quizás de afuera, la gente que venía y todo, por ahí no entendía mucho de qué se trataba, pero todo esto fue posible porque había como un eje que funcionaba, y que era leal, y que teníamos nuestros códigos, y teníamos nuestra forma de comunicarnos, y nada, y esto, o sea, hacía falta tener seguridad para tener determinados cambios, ¿viste? Cuando las cosas, o sea, no es que hay algo que así que, ah, ahora lo ves, y quizá con las cosas puestas haría este disco, había que hacerlo antes de hacerlo, ¿viste? O sea, claro, totalmente. No venía. Totalmente. Bueno, Zeta, lo sigo escuchando ahí con Bebe, y muchas gracias por dejarme participar de esto. No, gracias, gracias por entender un poco la situación, la verdad que me pareció más divertido esto, que inclusive estoy hasta con la gente, que tener que hacer 30 entrevistas, ¿viste? Entiendo perfectamente, pero bueno, igual lo vamos a usar en la entrevista, en la nota que, porque está buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Gracias. Ahora cortamos, muy bien, qué coordinación, qué genio, venía, salí un poquito, saluda a la gente, porque ella me está ayudando, hola, 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 ¿cómo estás? Está bien. Y aparte inteligente, muy inteligente, por eso estoy con ella, no porque sí. Gracias, no, cortamos porque tiene la duración solamente de una hora, cortamos, subimos este video, y volvemos a conectar, que viene el bebé. Chao. 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 Gracias.